El compositor Marciano Martínez expresó su arrepentimiento por haber cedido tres canciones al cantante Rafa Pérez, incluyendo Las Mieles del Triunfo, debido a desacuerdos económicos. Él quiere ganarse la plata, él quiere ganarse la plata, ahorita no hace mucho tiempo me invitó a que lo acompañara a Cúcuta, que quería dar una sorpresa con Yeyo y conmigo, y yo le pedí 10 millones de pesos porque eso es lo que estoy cobrando. Si él cobra lo que cobra, sin ser parte todavía de la historia de nuestra música, ahora yo que soy parte de la historia de nuestra música, y no por adaptarme porque a mí me da lo mismo, pero las canciones dicen eso, lo que he grabado. Con su carta de presentación quedó para la historia. Sí, ya yo tengo un legado, gracias a Dios. En una reciente entrevista para el creador de contenido El Mundo de ACO, el compositor Marciano Martínez habló de las razones por las cuales se arrepiente de haberle dado tres canciones al interprete de Las Mieles del Triunfo, canción del compositor Guajiro que le dio el título al primer trabajo musical de Rafa Pérez como solista. La molestia del autor nacido en la junta, la guajira se hace notar más al comparar las altas sumas de dinero que cobra el joven cantante, sin ser parte aún de la historia del vallenato. Y lo que le proponía por el acompañamiento a sus presentaciones. Marciano también dejó claro que Rafa le ha grabado tres canciones, No te importó mentir, Las Mieles del Triunfo, Soy Inocente, y que no le ha dado un peso por dichas obras. Por eso era que el cantautor, Omar Gélez, cobraba altas sumas de dinero por una canción. ¿Qué opinas al respecto? En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones, y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.